Es El Asturo, la serie de los sábados por el canal A. Un programa de Producciones G, profesional de televisión. Producciones G presentó Con el patrocinio de FAS Concentrado Y Pert Plus Desde Colombia, está transmitiendo Inravisión, canal A. Nuestro siguiente programa. El siguiente programa, espere dulce martirio. Centro Televisión presenta El Siguiente Programa Con el patrocinio de Pensión Mayor, de Cesantías y Pensiones Colmena, AIG y Tecnizón. Por el contenido del siguiente programa, aconsejamos que los menores de 12 años estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Las situaciones, nombres y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El siguiente programa es un producto de la tele. Desde pequeños hemos sido perezosos Mirando la tele Paraíso del ocioso Y hablar de la gente Que no tiene la menor importancia No, no Siempre mediocres Desde la misma lactancia Perdiendo el tiempo Pensando siempre en lo mismo Ya son 30 años Perdidos Pasó el tiempo Sueño de ganas de por misilismo Nos lo pasamos Entre los romes, ancianos y bichos Y aquí estamos Y aquí nos quedamos Hoy presentamos ¡Qué desastre! ¿Qué pasó? ¿Cómo que eres tu nieto? ¿Me dijo mamá? Usted se ha comunicado con la oficina de prevención de desastres En este momento estamos atendiendo a uno Por favor Deje su mensaje Te odio Aló, Santi Cinco y media Cinco y media Sal Aló, sí Otra vez Lo mismo va a tomar mi guaraná No, ahora tenemos que bañar con agua fría Eso es lo peor No te haré para un calentador Estoy muy arrancado A ver, Santiago ¿Qué vamos a hacer para el programa de radio hoy? Es que yo ya estoy agotado física y mentalmente Estoy mamáo, mamáo, mamáo No puedo más No, ni que fuera el chupo plata, hermano Ese que está mamáo, Martín Eso, cualquier cosa que hagamos a la gente le gusta Este es un país de burros Este es el tercer mundo ¿Qué tal este tema del día? ¿Qué prefiere? ¿Besar en la boca a cerdo? ¿O besar en la nalga del carabigo de Guajalmi Caicedo? No, pero es que se necesita más de un tema del día Para hacer un programa de tres horas, hermano El único que hace un programa con un solo tema del día Es Julio Necesitamos son ideas Ay, sí Pero es que yo estoy pensando muy despacio ¿Qué hace esa gallina ahí? Esa gallina es mía Yo no sé qué les voy a traer con esa gallina ahí ¿Qué va a haber, hermano? Esa gallina es mía No, no, no No me alejes No me alejes No me alejes No me alejes No, no, no me alejes No me alejes Ay, 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 Diosito Como que se me fue la mano con Pomponio Es espacio, es espacio Ultimado Pomponio por gallina Es espacio, es espacio A ver, Vigo Tú dame el despacio A ver, mamota Pero pásenmelo rápido antes de que se coagule, ¿sí? Esto sí es una fuente de ideas. Mira esto. Capturada banda que asaltó a un bus. Froelan Alberto Guapacha confesó ayer haber violado a tres pasajeras. Esto está salvaje. Uy, sí. Abramos con eso el programa de hoy. ¡Vale esa vaina! ¿Ves que me va a llevar a la casa de su madre? ¡Uy, vaina! ¡Ese cerdo asqueroso! ¡Aquí va, Molina! ¡Vájela! ¡No te ibas, marrano! ¿Perdón? ¡Ese es muy amable! Les habla su DJ Tátara. Tátara, nieto, con toda la información Pecueca Activa. El baterista de la pestilencia fue visto muy... ¡Ah! ¡Qué jartera entrar a este medio tan mediocre con gente tan mediocre, hombre! ¡Ah! Y esa fue toda la información Pecueca Activa. ¿Sabes qué es lo peor? Que se me está pegando. ¿La mediocridad? No, hombre. La Pecueca. Mucha suerte, muchachos. En esta mañana Pecueca Activa. ¡Ay! Ver la salida de Tátara por esa puerta hasta el fondo del pasillo. ¡Qué rico, oiga! Es que no hay nada más desagradable que un hombre caderón. ¡Vea eso, vea! ¡Buenos días, malditos oyentes! Gente enferma. Gente inmunda. Gente hedionda. Gente repugnante. Gente mediocre. Gente repulsiva. ¡Aquí están los príncipes de la mediocridad! Y como todos los días, nuestro informe especial de cómo viste Jorge Barón, el remolacho. Hoy está colorado, ¿no? Sí, está como morado, yo no sé. Pero, bueno, está divino. Pero la indumentaria, la tabío, ya está hediondo, realmente. ¿Y este carepiedra quién es? Este es Rodrigo Orejón, el extraordinario. El extraordinario internacional. Pero Jorge, Jorge a mí me parece que está rechupete hoy. Sí, está para untarle sancocho en esa cara y lambársela toda. Ay, por fin. Vamos con nuestra última llamada. ¿Con quién hablamos? Con Alba Santana. Descríbase físicamente. Yo soy alta, cabello rubio, ojos color miel y boca reventada. Pero reventada por su marido, Gerard. A ver, ¿qué prefiere? ¿Darle un beso en la boca a Cerdo o un beso en las nalgas a Juan Harvey Caicedo? Ay, me encantaría darle un beso, pero a ustedes. ¿Está llamando desde un barco, Alba? Son las nueve de la mañana, ¿sí? Bueno, y eso fue todo. Mejor dicho nada, oiga, que se los coma Piper Pimienta. Adiós. El programa de hoy sí fue un desastre, hermano. Bueno, ¿y a este man qué le pasa? ¿Usted qué le pasa, mijo? No, hermano, desastre lo que le voy a contar, pero no se lo digo a nadie. Me van a hacer la circuncisión. No, no, pero es que usted está muy viejo. O sea, está para que le hagan la circunvalación, mijo. No, no se burle, que eso duele mucho. ¡Uy, mira, Cerdo, mira, Cerdo! ¡Frenale, frenale! ¡Ah! Si te has fijado en la cara de la gente cuando pasamos con Cerdo rebotando, ¿cómo cae de bien Cerdo? ¡Tan divino! ¡Arre, mula! ¡Arre, bestia! ¡Arre, macho plomo! A ver, ¿qué se te ocurre, hombre, Santiago? ¿Qué hacemos para mañana? Es que el programa se nos está cayendo. Es que yo sabía que esto se iba a desmoronar, maldita sea, hombre. Pues, ¿qué más vamos a hacer? Rajar de la gente de la farándula. Me damos televisión para sacar material para el programa de mañana, hermano. ¿Uy, esto qué es? ¿Queen en Wembley? No, esto es ahí en el campín. Esto es para el programa de Jorge Barón, ese. ¿Y qué están ahorcando ahí a un tipo o qué? No, yo no sé, pero se va a desgañitar. ¡Ay, es Jaime Valencia! A ver, se va a desgañitar. No, este viejo hippie yuppie vea moviéndose. ¡Nah! Pero mire, Jorge, es el único que llena el campín. Esto es Colombia. El jazz es sinónimo de la noche. Bueno, ¿y este muérgano que habla así, dónde se cree que está o qué? Ay, mira, Camilo Nueva York Pombo. Oílo, oílo cómo habla. Hoy en esta noche sí tenemos jazz. ¡Ay, tenemos jazz! Chipcha perdido. Se cree en la quinta avenida. Entiende la importancia de la historia. Cambiemos. ¿Ha sido infiel? ¿Ha sido infiel? ¿Ha sido infiel? ¿Se casó virgen? No. ¿Usted es un modelo bien paga? Sí. Mira, Jorge. Mira, Ano y Jaime. Como coge la guitarra, man. La abraza. Y suspira. Está emocionado, mira. Son bajiticos, son enanos. Yo sé quién no sabe lo que usted sabe, Alfonso. Mira este formato de programa. ¡Adiós! Gran Nación. Gran Nación. No. Y vea con lo que cierra. Con un broche de boñiga. Vea, esto es un porricidio, oiga. No, qué tristeza. Le pusieron el micrófono ahí pegadito al saxofono. Y suena de pito. ¡Pah! 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 ¡Qué pobreza! Esto es Colombia. No, ver uno esto y el comercial de lámparas Bacará del domingo y adiós. Préstame el revólver. Se dan ganas como de ahorcarse. Yo no sé. O de ahorcar a alguien. De ahorcarse con el corbatín de Alfonso. Porque es que realmente de corbatinudo sí está la locura, oiga. Ah, cámbiame esto que ya no me aguanto más. Se le acabaron las pilas del control. ¡Mueste a verla a mi cacerdo! ¡Tome chipchombia! ¡Tome chipchombia! Allá, 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 allá hay mi Tolima. ¿Alla, allá hay mi Tolima? Dos chuletas de cerdo. O no, mejor, de marrana. De puerca. Y dos plátanos con queso y bocadillo. No, pero sin bocadillo el mío, por favor, dígale. Eh, bueno, ¿dos brevas con Arequipe? No, pero a ver, a mí con poquito Arequipe, hombre, porque es que a mí mucho Arequipe me Pero yo no puedo ahora arreglarme una traiciónera, aunque tú no me mueras. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Tu alma, tu alma, y tu alma también, hermano. Muchas gracias, reverendos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Va de retro, Satanás. Retrocede, demonio. Afuera, demonio. Ven aquí, Señor. Aléjate, demonio. Ven a tu reino. Ven a tu reino, Señor. Vamos a hacer las sanaciones. Espero que me ha traído acá una vieja apestosa y repugnante. Tenga fe en el Señor, Señora. Yo soy solo un instrumento. Hará su aporte a la obra del Pastor López. Cuenta 022-23-43-13. Es la mano de Dios, señores. ¿A quién tenemos por aquí un joven rozagante que tiene usted? ¿Se ve tan saludable, Señor? Tengo 95 años y tengo dos problemas. Sufro de gula y estreñimiento. Debe sufrir mucho, Señor. ¿Tiene fe en el Señor? Sí, Pastor. Entonces se curará. Expulsa el mal, Señor. Expúlsalo, Señor. ¡Espúlsalo! ¡Pero no lo expulse aquí, Señor! ¡Pero no lo expulse aquí, Señor! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Sáquen ese viejo asqueroso de acá! Más Pastor López después de estos mensajes. ¡Qué delicia! No hay como la comida criolla. ¡La marrana! ¡Qué delicia! ¡Chuletón! ¡Abrilas etiquetas, cerdito! ¡Ve este! Se tragó los cubiertos. ¡Escupa, escupa, cerdos! ¡Escupa! Jorge Enrique presentando los premios TV y Novelas. ¿Tú sabes lo que es un titino? Sí, claro. Es el que primero enamora a la suegra que a la novia. Es el típico tipo que hace eso. ¿Consagrado? ¿Cesán? Pero por Dios, si Cesán ya está. Mira, Patrón. Patrón, todos de pie. De pie, cerdo. Ahí está. ¿Qué se había hecho? En ese pelo, vea. Claro, va para Carlos Díaz. Mira cómo lo busca. Claro, ganó. Ganó, pues claro. Ganó el patrón, oiga. Claro, y están esperando todos a Carlos de los premios. No, pero sale el... Y el mamarracho este. El infeliz. Para él la estatua de la libertad, ¿no? El cerdo, cerdo borracho, que premios, que falta de seriedad a estos premios. El modelo Fran Serrano, hijo del general Rosso José Serrano, se lanzará como cantante. ¡Ah! Esta es la verdadera historia del romance de Marbelli. Y uno de los cantantes del Binomio de Oro. Luis Farándula. Estoy tan consciente de que sí hubo algo. O sea, no te voy a decir que no, sí hubo algo. Fue muy corto, pero sí lo hubo. Y lo calumnia, además. ¿A quién? ¿De quién está hablando? La tecno carrilera del cantante del Binomio de Oro, Giancarlo. ¿Quién es este? Por este gamín era... No, respeta a los gamines. Por su parte, Giancarlo dice que por esas declaraciones de Marbell, él y su exnovia han sido la burla de todos sus amigos. Lo que decían, tú qué haces con esa gordita. No, no la trate así, hombre, no se atarbara. ¡Respete! Espero que no me perjudique mi imagen porque yo no lo necesito a él. Claro, no necesitas de él para dañar tu imagen, Marbelli. Le queda muy pequeño a usted, oiga. No, esté picándose las de mucho y oiga lo que canta. Y cambiemos. Desde hoy voy a estar acompañadísima. Acompañadísima de Mauricio Figueroa. No, 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 Mauricio Figueroa. No, déjame a Mauricio Figueroa, por favor. Mira a la Liga Italiana. No, no me importa, déjame a Mauricio. Déjame a Mauricio Figueroa, ¿qué te cuesta? Bueno, tome a ver, pues, un Mauricio. ¿Cómo te sientes de estar aquí compartiendo este ser conmigo? Pues contentísimo por estar contigo primero, porque además sé que has llevado el programa de una forma maravillosa. Entonces, ¿para qué lo contrataron a usted? Si lo llevaba de una manera maravillosa. ¿Cómo estarán de mal? En otra forma diferente a lo de actor, como presentador, como conductor del programa. ¿Cómo habrá echado cepillo ahí para que le dieran esa chamba? Más cepillo que el que echó en esa cabeza, oiga. Y pues estamos, Pilar y yo, para resolver todo tipo de cuestionamientos que ustedes tengan. Ya hemos pensado que necesitábamos como un hombre. ¿Y entonces Mauricio qué es? Y esto no para al azar. Mauricio es un sagitariano. Ah, no es un hombre, es un sagitario. Y dale. Cada persona teníamos una... ¿Cada persona teníamos? ¿Qué es Iberento? Nos queríamos, nos aceptábamos, nos llevábamos, pero éramos absolutamente diferentes. Ay, hombre, me he perdido los goles por estar oyendo estas pendejadas. Más bien, jalémosle a la brevita con Arequipe. Yo sabía, me las trajeron con mucho Arequipe. Oiga, tenga, cerdo. Tenga, tenga. Coma, Ervito. Yo me pregunto, ¿qué función cumple cerdo aquí en la oficina? ¿Cómo que qué función? Pues nuestro juguete. Que no le bajase un poquito el volumen, ¿sí hermanito? No, no era el televisor, es cerdo. ¡Qué asco! Tengo el presentimiento de que va a pasar lo que siempre pasa, oiga. Nada. Y como siempre, terminaremos donde el hasta mayo. No se queje, por lo menos tenemos al hasta mayo. Y queda algo de platica. Uy, sí, es George, vámonos, vámonos, que hoy dijimos que estaba vestido de de hondo. No le demos la cara a este tipo. Dijimos no, tú dijiste que estaba vestido de de hondo. Apúrate, hombre, que ya va a salir. ¿Qué carro tendrá? ¿Una limosina? Uy, tenaz. Señoras y señores, ahí están esos irreverentes cobardes. Póngame la música que a mí me gusta y súbamela el volumen, Jairo Alonso. No, con nosotros no pasa nada, hermano. Ay, no me diga más, hermano, y vámonos a dormir. Sí, mañana hay que madrugar. Ah, maldita sea, hombre, se robaron el radio. Es que yo soy muy de mal a esta suerte tan puerca que tengo yo, hombre. Ah, maldita sea, hombre. Ah, pero por lo menos no se robaron el carro. Es que irse a pata ahora hasta la casa en esta ciudad tan peligrosa, ¿no? Qué miedo. Pues a pata le van a tocar hasta que nos reclame los matios, perro. No, hermano. Ahora lo único que nos falta es que nos viole el hombre caimán aquí, pues. No, y mañana madrugar sin carro. Además de que en esa emisora no nos pagan un carajo, hermano. No, con las cuñas hacemos plata extra. Ayer grabé una y me dieron 200 mil pesos. Aquí los tengo. Qué hubo se bajaron de todo, perros. A ver si se le quitan las ganas de burlarse de la gente, hermano. Ay, hermano, no sea malo, déjenos pa'l bus aunque sea. Ay, allá van mis 200 mil pesos. Si ve la platica extra, ¿dónde fue a parar? Es que nosotros sí somos muy de malas, vea, con este frío en este moridero. Más de malas yo que tengo un hueco en el zapato. ¿Cuál zapato? Ay, me lo robaron. Lucía ama al gato. El gato ama a Lucía y no quiere a Calú. Calú dice que ya no ama al gato, no quiere a Lucía y no soporta a Pablo. Pablo ama a Violeta, pero le está gustando Yadira. Yadira ya no quiere a Ángel y también le está gustando a Pablo. En cambio, Alex no puede ver a Pablo y los gatos no quieren ver a Alex. Raquel ama a Valdivieso y Valdivieso no quiere a nadie. No se pierda de pieza a cabeza. Desde pequeños hemos sido perezosos. Mirando la tele. Mirando la tele. Paraíso del ocioso. Delicioso. Y hablar de la gente que no tiene la menor importancia, no, no. Siempre mediocres, desde la misma lactancia, yeah, yeah. Perdiendo el tiempo, pensando siempre lo mismo. Ya son treinta años perdidos. Pasó el tiempo, sueño de ganas de un pobre y sinismo. No lo pasamos, entre las ruedas y arroz y bichos. Y aquí estamos, y aquí nos quedamos. Centro Televisión presentó el anterior programa con el patrocinio de Pensión Mayor, de Cesantías y Pensiones Colmena, AIG y Tecnizón. Gracias. 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 Gracias.